Existe una forma de lograr que los miembros de la banda te sigan. Esto puede realizarse desde el capítulo 2 hasta el 6. Y se puede lograr mediante un glitch que consiste en llamar la atención de la ley cerca del campamento en el que estamos en ese momento. Una vez que la ley nos persiga, debemos dirigirnos a nuestro campamento logrando que los agentes nos persigan de cerca y aparecerá el primer cartel que nos avisa que los agentes están cerca del campamento. Entonces vamos a acercarnos lo más que podamos a nuestro campamento y apenas nos salga el segundo cartel que nos indica que los agentes ya encontraron nuestro campamento podremos ver que los miembros de la banda ya aparecen en el minimapa. En este momento vamos a lanzar rápidamente una dinamita para morir. Y una vez que revivamos, podremos ver como uno, algunos o todos los miembros de la banda se nos acercan para seguirnos a todos lados e incluso tienen sus caballos cerca para cabalgar con nosotros. Los miembros de la banda que te sigan dependen del capítulo y misión en el que estemos en el juego. En el caso de este video, los miembros que nos siguieron son Javier, Lenny y Kieran. Tener a estos miembros de la banda a nuestro lado es una gran ventaja en el juego ya que a diferencia de ciertos miembros de banda, son muy buenos tiradores y a la hora de enfrentamientos grandes van a ser de gran ayuda y podremos alcanzar fácilmente recompensas muy altas por nuestra cabeza. Si morimos, los miembros de la banda que nos seguían van a congelarse cerca y ya no nos seguirán. El truco puede fallar varias veces hasta lograrlo. En caso de que falle, debemos volver a intentarlo varias veces o cargar nuevamente la partida para intentarlo de nuevo. Los invito a compartir sus experiencias con este glitch en los comentarios. ¡Vamos! 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 ¿Qué dices? ¿Qué es tu problema? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!